Pero lo que pasa acá el 9 de julio, cómo creemos fuertemente en la educación, en la producción, en ese discurso que bien plantean y nos enorgullece cada vez que los escuchamos en la Cámara de Diputados o los vemos en algún programa de televisión, bueno, hoy poder estar dialogando de primera mano, poder intercambiar ideas, opiniones, proyectos, que obviamente ahora también lo vamos a hacer con distintos vecinos e instituciones que se van a acercar. Así que muy contentos y bueno, dejarlos con Daña y con Martín. Bien, Martín, ¿venís con algún mensaje en particular en función del rol legislativo y la situación hoy que está del radicalismo ante el lanzamiento de evolución recientemente? Sí, absolutamente. Venimos con un mensaje productivista, venimos a hablar como lo hicimos durante toda la campaña, hoy no hay elecciones, la gente a veces cuando nos ve en la recorrilla se sorprende un poco porque piensan que hay elecciones. No, pero no, los diputados nacionales tienen que estar en contacto permanente con la realidad, esto es un imperativo, pero además estamos convencidos que hay que empezar a contar las reformas que necesita Argentina y que queremos hacer a partir del 2023. Es un desafío nuestro el de construir una mayoría parlamentaria que nos permita por primera vez desde el regreso a la democracia tener mayoría en diputados y en senadores. Estamos a un paso de construir esa mayoría, si repetimos la elección del 2021 la vamos a tener y entonces necesitamos contarle a la gente por qué, para qué queremos esa mayoría, cuál es esa reforma y a propósito elegir sectores y lugares de la provincia que son productivistas, que son los mismos que estamos recorriendo a nivel nacional. ¿Y cuáles están esas? Hay que decir los puntos justamente que reflejan el modelo en el cual nosotros creemos, que es un modelo que tiene que revalorizar el trabajo, revalorizar la producción, revalorizar la inversión y revalorizar el esfuerzo. Es que son la base filosófica de las cuatro grandes reformas. Esas cuatro grandes reformas son una reforma monetaria que nos permita recuperar la moneda y tener estabilidad. No hay desarrollo posible sin estabilidad monetaria y cuando uno mira Chile, mira Perú, mira Colombia, Bolivia, Brasil, elijan tres países de América Latina que más les guste, van a encontrar un banco central independiente donde el presidente no puede meter la mano. Y si el presidente no puede meter la mano y no puede darle a la maquinita, se termina con la inflación. No hay misterio. No hay ni en ningún país del mundo que está la Secretaría de los Precios Máximos, ni en el Ministerio de los Precios Cuidados. Esto no existe en ningún país del mundo. Todos controlan la inflación con una política monetaria prudente y eso es lo que nosotros queremos para Argentina también. Si nosotros logramos eso, vuelve el crédito en Argentina, vuelve el crecimiento y la estabilidad. Y lo segundo que queremos también es reformar las instituciones del mercado de trabajo para las pymes, que permitan con una ley de emergencia laboral que las pymes contraten sin miedo, como el miedo que tienen hoy a la industria del juicio. Hay 650.000 pymes en Argentina. Todas están dispuestas con las que hablo a contratar uno, dos, tres trabajadores. Si nosotros conseguimos 600.000 empleos en el primer año y 300.000 empleos en el segundo año, vamos a haber conseguido lo que Argentina no hace hace prácticamente 20 años que no hay nivel de creación de empleo con esta fuerza. Esa es la única manera de resolver los problemas de tierra argentina. No hay otra salida que no sea una salida productiva, una salida fortaleciendo el mercado de trabajo y con estabilidad monetaria. En relación a lo que ha dicho Lula en Brasil, crear sur, y en el marco de lo que acaba de mencionar, ¿cuál es el análisis que cabe? Bueno, obviamente, ustedes recuerdan, probablemente muchos de ustedes no lo recuerdan, en la década del 80, cuando con CIN comenzó las conversaciones con Sarney, se especuló mucho la posibilidad de una moneda común de Argentina con Brasil, que incluso llegó a tener nombre, se iba a llamar el gaucho, o el gaucho, y realmente no prosperó, el Mercosur se quedó en algo, a mi juicio, a mitad de camino, en lo que debió haber sido, y entonces esa es una posibilidad, Argentina puede explorar, ir a la moneda de Brasil primero, que va a demorar desde el punto de vista de los instrumentos menos, y después converger hacia una moneda global del Mercosur, es una posibilidad. Sin dudas, Argentina eliminaría la inflación casi de manera instantánea, iríamos al mismo nivel de inflación de Brasil, iríamos al mismo nivel de tasa de interés de Brasil, y eso nos daría un montón de estabilidad, así que puede ser un camino intermedio hasta que logremos tener un Banco Central completamente independiente, comprometernos en una moneda con el Mercosur. ¿Eso se hace en un momento para otro? Sí, eso es relativamente rápido, porque requiere un acuerdo político con el Banco Central de Brasil, eso es relativamente fácil de conseguir, y se hace instrumenta, es una suerte, para decirlo de alguna manera, de convertibilidad a la brasileña, entonces tiene todas las ventajas de estar con una moneda estable, y al mismo tiempo evitas los riesgos que tenía que dar a todo el dólar, entonces es un poco mejor y más fácil de acordar políticamente con el gobierno de Brasil. ¿Cómo se recupera la confianza en este contexto de inflación y de incertidumbre en la población? Claro, es que no es que... Es que la inflación es consecuencia de la desconfianza, es al revés. Entonces, la inflación es porque el presidente firma en la práctica como si lo firmara él, firma un señor que dice que es presidente del Banco Central, los billetes, pero todo el mundo sabe que ese señor es un testaferro político del presidente. Entonces, ¿qué está firmando? En realidad es Alberto Fernández, que es un presidente devaluado, y por lo tanto lo que firma se devalúa, y se devalúa rápidamente. Y eso es lo que pasa hoy con las monedas. En la medida que haya recomposición de poder político en la Argentina, esto obviamente va a cambiar. En la medida que haya una reforma monetaria bien profunda y un cambio en las reglas laborales que permita que la Argentina recupere la senda de crecimiento, también va a cambiar. Te estás... Bueno, precisamente usted mencionó una palabra, confianza. Y es lo que, lamentablemente, en la Argentina, todo el sector productivo y la sociedad no encuentra en la clase política. Hombres y mujeres en la República Argentina, inevitablemente los cruza peronistas radicales, pero ¿cómo puede el hombre y la mujer de la política de la Argentina devolverle esa confianza? Usted acaba de venir recientemente de una reunión con una de las principales empresas del partido del 9 de julio. Imagino que también le transmitió ese pedido de confianza. Sí, pero también es cierto, déjeme decirlo de esta manera, ¿no? La confianza, usted sabe, es muy difícil de construir, es muy fácil de romper, más difícil aún de reconstruir cuando se ha construido en algún momento y se ha roto después. Pero si usted, en una relación personal...